Hola amiga, buenas tardes. Oye, ¿no te interesaría comprarme lo que traigo acá por 100 pesitos? ¿Cómo ves? ¿No es una broma? No, no, no. O sea, sí traigo algo. Pero son 100 pesos. O sea, es bajo tu propio riesgo. ¿Cómo ves? Ay, pero si me pasas tu número... O sea, a lo mejor hice... ¿Cómo? Si me pasas tu número, pues a lo mejor hice... ¿Quieres mi número? No, pues es nada más la dinámica. ¿Cómo ves? No, entonces no. ¿No? Bueno. Gracias. Hola señora, buenas tardes. Oye, ¿no le interesa comprarme lo que traigo acá en mi mano? Gracias. ¿Pero le puedo convenir el señor, no? No, 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 gracias. Oiga jefe, buenas tardes. Oiga, ¿no le interesa comprarme lo que traigo acá en mi mano por 100 pesos? No. ¿No? Ok. Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, pues su mandado, ¿a dónde va señor? No, voy a traer unas tortillas porque estuvo bien amolado en el tianguis, no hubo venta. Ah, ¿usted vende en el tianguis? Sí, vende en el tianguis. Ok. Ya estuvo muy flojo. Entonces ya va por su pollo, por sus tortillas. No, no alcanzó con pollo, joven. Entonces, puras tortillitas. No, más las tortillas, unos frijolitos que hay en la casa y ya. Uy. Sí. Ay señor, pues yo le digo, bueno, tengo una propuesta por ustedes. Pues yo traigo acá algo en mi mano, pero lo ando vendiendo en 100 pesos. Ajá. No sé si a ustedes le interese comprármelo. Pues le podría convenir. ¿Cómo ve? 100 pesitos. Pues sí, pero no, yo no traigo 100 pesos, traigo nomás 20 pesos. Y dice que es para qué, para sus frijolitos, para las tortillas. Para las tortillas, nada más. Híjole señor, pero no tiene nada más que comer por ahí. No, ahorita no tengo nada en el refri, más que los frijoles y una sopita, nada más. Híjole señor, pues ahí le va, le voy a hacer una propuesta. Sí. Si usted se anima a darme sus 20 pesos, yo con mucho gusto le doy lo que traigo acá. Pero piénsela bien, porque puede que sea una piedra, pero puede que le convenga. ¿Cómo ve? ¿No se anima? Pues quién sabe, joven, pues yo creo que sí me voy a animar, pero nomás traigo 20 pesos. Gracias, 20 pesos. Usted dígame, ¿se anima? Si tiene fe, pues yo le doy lo que traigo acá. Pues sí, pues hay que, como dicen por ahí, pues hay que aventarse en lo que caiga, ¿no? A ver, ¿se los puede dar aquí a mi amigo, por favor? Sí, le doy a joven. A ver, déselos ahí. Pues ahora la hora de la verdad, señor, ¿no? Sí. No más no le vaya a brincar lo que traigo acá, mire, la de tres. Una, dos, tres. Miren nomás. Ay, qué bonito, qué bonito regalo me está dando, joven. ¿Sabe cuánto es acá? La mera verdad no sé a qué contar, ¿no? ¿Cómo cuánto le calcula? No, con unos 10 mil pesos. Señor, sí trae buen ojo, ¿eh? Se ve que sí le daba los... Son 10 mil pesos, señor. Ahora sí que yo no sé usted por qué está pasando, pero pues para que se ayude un poquito, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. ¿Pero en qué se los va a gastar, señor? Me echo a correr, ¿no? Pues ahí como quieras. No, sí, pues. Digo, pues es un buen dinero, pero esperemos que nos alcance de ahora que ya va a haber pavo. Ah, ¿se va a comprar un pavito por ahí? Yo creo sí, el más barato. ¿Usted vive con su familia? Mis hijos están aparte y yo soy sola. Vivo sola. Pues les invito a un pavito ahí a sus hijos, a sus miedos. Un pedacito para que alcance, ¿no? Bueno, pues. Y ahí se compra un vestido, algo navideño. Algo, algo de Navidad. Con estas fechas me va a caer muy bien. Sí, pues espero que les sirva, señor. Hasta para un pomo alcanza. Ah, pues ahí me invita, ahí se ve, ahí me invita, ¿eh? No, pues sí. Se va con mucho cuidado, ¿eh? Que Dios me la bendiga. Hasta luego.